está en línea y hace mucho tiempo que no hablaba con ella y le agradezco la amabilidad y la atención de siempre es Mariela Alfonsín. Mariela es quien encabeza una de las dos listas para presidir el comité de la calle Massini en Chascomús en las internas del domingo próximo de la UCR. Hola Mariela, ¿cómo te va? Rubén te saluda. ¿Qué haces Rubén, cómo andás? ¿Cómo andás? Yo bien, bien. Yo estoy tranquilo, el domingo no tengo casi nada que hacer. No votás ni siquiera. No, no, no. Yo si fuera afiliado a algún partido político y tuviera que votar en este momento en la Argentina, lo saco los radicales de la exclusividad, casi votaría en blanco. Pavada de lío tienen ustedes para, supongo, para responder y explicar cosas al margen de lo de Chascomús. Por eso entiendo que están haciendo una interna que yo la denominé la de un club de barrio, la de ustedes. Porque... Estás minimizando mucho. No, no. Pero el radicalismo es lo que no te había permitido. Le pregunté a 100 personas que van a votar y le dije, ¿y con quién están a nivel provincial? Porque la elección es de la provincia, no de Chascomús. Digo, al argentino le interesa que la mayor provincia de la Argentina, políticamente y demás, y que las grandes reformas se hagan a nivel provincial. Digo, ¿en qué sector están las listas de Mariela y de Tadeo? Que no aparece, no lo dicen ni los medios, que son radicales, ni el cronista, ni el amigo, ni mi amigo Abelardo Tejo, que se encarga por ahí de mostrar que alguna lista nombra hasta el congresal suplente, el portero, y qué sé yo. El cronista radical, sí. Bueno, qué sé yo, históricamente. Sí, bueno, lo han sido. Pero, digo, este... Nadie dice, ni en declaraciones tuyas, nadie dicen con quién estamos. Digo, ¿Lustó será innombrable? ¿Giacobiti será innombrable? Y claro, me llamo de poco lugar, digo, tengo que ir a un sector con este... que está Martín Lustó, que tiene un acuerdo hecho con el kirchnerismo de la Gran Siete, que han abrazado con Massa, y que Massa es el intendente de Chascomús. Digo, se hace difícil lo de ustedes explicar. Dicho esto, las escucho con mucha atención porque ninguno de estos problemas, en definitiva, los han generado ustedes, que esté claro. Ustedes por ahí tienen que cargar con cosas no muy claritas que han hecho otros dirigentes en otro nivel, ¿no? Ahora te escucho. No, no sé, no sé. Obviamente que vos tenés tu mirada y no soy yo quien te vaya a influenciar. Bueno, pero lo de Lustó no es una mirada mía, es casi una cuestión pública. Yo creo que hay internas y hay problemas en todos los partidos. En todos, por eso te dije, yo votaría en blanco en todos. El hecho de, digamos, el tema de mi ley vino a irrumpir todo el arco político de todos los partidos tradicionales, obviamente nosotros, el ARI, los peronistas, todo, porque irrumpe y transversalmente modifica el pensamiento de toda una sociedad, ¿no? Que está cansada con la falta de respuestas. Yo no quiero decir contra los partidos tradicionales o las filosofías tradicionales, sino que no les ha dado respuesta en su vida diaria y hay mucha ideología y poco pragmatismo, ¿no? Entonces creo que los partidos también tienen que atender a eso, ¿no? A más pragmatismo, a solucionar la vida que para eso estamos de la gente y no a ideologizarse, digamos. Vos decís, ahora, yo acá caería en la vieja frase de todo en su medida y armoniosamente, porque pragmatismo puro sin ideología... No, no, la ideología la tenemos, pero tampoco la ideología que en definitiva termina diciendo vos tenés un Estado presente que te defiende, que después estás muriendo de hambre, entonces no, no tengo un Estado presente que me defiende. No sé si no, no entendemos cuál es la irrupción que hizo Millén, ¿no es cierto? Vos sabés que me pasó una cosa extraña ante... A ver, hoy es jueves, no, anoche, creo. Escuchando algunos voceros y defensores, con razones, ¿no? Pero defensores de la movilización y de la universidad y de la educación pública ayer, escuché algunas entrevistas y dije si yo tuviera un abogado que me defendiera en una causa así, en mitad de la defensa lo paro y le digo pare, doctor, porque acaba de dejar de ser mi defensor, no me defienda más. Claro, y te explico por qué, Mariela. Escuché defensores y sobre todo algunos que han sido integrantes del gobierno anterior, del gobierno nacional anterior, hablando de las razones, la validez, por ejemplo, de las universidades que se han creado en todas las cosas, que yo no discuto, no estoy negando esto, pero decían, ustedes entiendan que hoy un joven que quiere ir a la universidad, no tiene para pagar el boleto para viajar a las grandes ciudades, entonces la universidad de cercanía. Ustedes entiendan que hoy antes se estudiaba y se trabajaba para bancar el estudio, ahora el trabajador tiene que trabajar todo el día. Bueno, terminaron pintando y yo decía, ¿se darán cuenta que lo que están hablando es de la situación del país y de la situación de los ciudadanos y no del estudiante? Que lo que están diciendo es a dónde llevamos a la ciudadanía argentina este 52,9% de pobreza, este 18% de indigencia y que en nombre de esa situación que hay vienen a defender una causa que ya se convierte en secundaria. Mariela, cuando vos decís... No sé, no te sigo totalmente porque estás hablando por ahí de cosas que escuchaste que yo no escuché. No, pero que las han dicho todos. En el concreto, yo creo que todos valoramos como país la educación pública. Pero no estoy totalmente de acuerdo, Mariela. Y es una de las pocas políticas públicas que hemos tenido y sí creo que hay que eficientizarla, sí creo que hay que... Quizá si la sociedad invirtió en mí como... En mi caso, bueno, licenciada en economía, como profesional, yo le debo algo a la sociedad y en eso también está un poquito esto de ser candidata a presidir el comité local. Un poco que uno quiere devolverle a la sociedad lo que la sociedad de alguna forma nos dio y nos invirtió y uno se termina apropiando personalmente, ¿no es cierto? Entonces creo que como forma de ascenso social, como aspiración social, la educación y en particular la educación universitaria ha sido en la Argentina un eje de movilidad social. Creo que eso no lo discute nadie y después podemos discutir cualquier otra cosa. Podemos discutir si los extranjeros pueden o no venir, si deben ser a nuestro lado o no. Podemos discutir mil cosas, podemos discutir si tiene que ser auditada o no, pero lo que no se puede discutir es que la universidad pública ha sido y es una de las pocas políticas públicas que han hecho de la Argentina lo que alguna vez fue. Lo que yo te quería decir, digo, a un Sarmientino como yo, no le pongas en duda la educación. Lo que yo te quiero decir, a ver si me entendés. Digo igual, pero igual la salud, ¿eh? La salud, si hubiera algo para si alguna salud, no sé, privada o no, no bancar la salud, también creo que la sociedad hoy valora lo que es la salud pública, ¿no? La posibilidad y lo valoran los extranjeros que vienen y todo que vos vas, te pasa algo, vas a un hospital público y te van a atender, te van a dar todo lo necesario para que humanamente haya una respuesta. Yo creo que esos dos valores son de toda la sociedad. Tanto lo relaciono que creo que la educación es la salud de la república. Por cual, por cual. Y la universidad es el mejor hospital para la salud de la república. Y las sociedades que crecen son las sociedades que invierten en educación. Aparte, estamos hablando de deficiencia en el gasto, ¿no? Bueno, Mariela, ¿y el domingo qué pasa? El domingo hay que votarme a mí. Hay que votarte a vos. Bamboleta, escuchame una cosa, ¿qué bamboleta cortita de todos? ¿Nadie se une a los candidatos provinciales? No, 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 nosotros estamos en la lista 123. ¿Cuál es la 123? La de, ¿cómo se llama? ¿El Benicini? La de Fernández. Ah, la de... Ah, la de... La de mi amigo... La de Abad, digamos. ¿La de mi amigo Miguel Fernández? La de tu amigo Miguel Fernández. Bueno, lo estoy esperando. Me escribió tres veces durante toda la mañana y no lo pude sacar. Ahora me lo agarró el diario al día, está en el diario al día. Así que mañana habrá una nota en el día. Ah, vos vas en la boleta de Miguel Fernández. Sí, sí, nosotros vamos con la 123. Ah, bueno, me han dado una... ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no salió? Estamos repartiendo boletas por todos lados. Pero en las notas, en todos lados. En las notas, en la 123, nos pasamos en toda nuestra publicidad. Pero números, los números, la gente ya no sabe ni los nombres de los gobernantes. Ah, bueno. Preguntás quién es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, a ver quién sabe. ¿Qué va a saber el número? Bueno, así que ustedes van en la lista... 123. Entonces yo no puedo seguir diciendo que esta interna y estas dos listas son un coletazo. No, o sea, también nosotros lo presentamos. No me dejás terminar. No es un coletazo de lo que pasó con la lista de Dos Santos y que no le dieron la boleta. No, no, Martín, no digan nada de eso. Vote a Mariela. ¿Cuántos van a votar el domingo? ¿700, 800? Ojalá, ojalá. La última fueron mil, cada vez hay menos participación, pero bueno, ojalá. Yo creo que 700 sería un buen número. ¿700 es un buen número? Sí, sí. Bueno, y ahí ganas cómoda. No, no sé, nadie tiene el triunfo asegurado acá. La verdad es que el que decide es el afiliado, ¿no? Nosotros lo tratamos. De 8 a 18 en Massini. De 8 a 18 en Massini, en el Comité Radical. En el Comité Radical. Bueno. ¿Y por qué? Pero vos sabés que conmigo podés hablar de cualquier cosa. Yo no te limito. Que conmigo podés preguntar lo que quieras y se puede hablar de cualquier cosa. O sea, no, creo y soy democrática y también cuando fui concejal, en todo momento. Lo sé. Digo porque largaste algo así. No, no, dije que, este, no, me llamó la atención porque, este, hablé con, en off, ayer y todo, con mucha, hasta con gente del radicalismo. Me dicen, no, no, busqué historia porque las dos boletas van, este, responden a Martín Lustó, a Domenicini, a Giacobiti. Y, este, la verdad, este, me dijeron los únicos que van a votar por Miguel Fernández son los del sector del doctor, este, que son menos, que se yo, este, bueno. Un poco lo que pasó en la, en la interna, en las internas anteriores. Pero, este, vos me decís que van en la boleta con Miguel Fernández, bueno. No, no puedo con la, con la boleta larga, digamos. Obviamente que hay gente dentro de nuestra, de nuestra unidad, porque ahí va, nuestra lista es de unidad partidaria. entendimos y quisimos por lograr por toda la forma una unión y una que no estamos en condiciones de excluir a nadie en el centro del radicalismo y se han hecho muchas cosas se ha renovado yo quiero decirte esto también viste nosotros venimos hace rato renovando el radicalismo no es que lo nuevo es lo mejor y lo viejo es este tira un viejo por la ventana no pero todo vale y nosotros venimos renovando de hecho nosotros tenemos concejales lorena escaray que las contenidos y maxi donato andrés anuncios son todos chicos jóvenes no 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 yo no pongo el saco de que de que esta es una lista que que no da espacio a los jóvenes de hecho tadeo armendariz es hoy vicepresidente del partido y gracias a nuestra lista también gracias a que se les dio lugar no es que no se les ha dado lugar valentino rebre yo soy concejal por la lista que vino con nosotros no se entiende esto que dicen que son excluidos y santiago dos santos que votan el domingo con nosotros por supuesto mariela abrazo grande que sea todo todo bien el domingo y estaremos charlando la semana que viene seguramente dale beso te mando un abrazo gracias por la atención de siempre hasta luego hasta luego mariela alfonsín es una de las encabeza una de las dos listas del domingo en chascomús la unión cívica radical